El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Máximo N, logró obtener la protección federal para evitar ser retenido ante investigaciones por supuestos actos de corrupción en el 2021 en el Ayuntamiento de Campeche. Fuentes no oficiales revelaron que la ahorra de aprehensión no fue cumplimentada de tiempo y forma por el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que Máximo N contaba con horario de oficina y era fácil de ubicar. La ahorra de aprehensión la obtuvo el personal de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado, pero al no contar con policías ministeriales, está obligado a solicitar colaboración a la Fiscalía del Estado para cumplimentar el mandamiento judicial a la brevedad, lo cual presuntamente no fue realizado en tiempo y forma y, al contrario, se habría filtrado la orden de captura al imputado. El acusado se habría dado a la fuga por lo que estuvo en calidad de prófugo hasta que obtuvo la protección federal a través del juicio de amparo, con lo que evitó ser detenido. ¡Gracias!